La figura del 13 que fue víctima de la inseguridad. Una de las periodistas más reconocidas del Canal del Sol atravesó un desagradable momento. El 13 vive días muy convulsionados, ya que no solo atraviesa momentos muy delicados a nivel rating, sino que también habría varias internas en la señal. Esta semana, fue Ángel de Brito quien reveló que varias panelistas de un importante ciclo de la señal estarían en pie de guerra. Nada me gusta más que el quilombo en los paneles. Es un doble quilombo, uno es el estacionamiento, pero este sería un problema casi anecdótico les diría, el otro problema es mucho peor, expresó Ángel de Brito. Del mismo modo, el periodista sumó más detalles sobre la interna en el 13, una panelista arregló un determinado sueldo, otras dos se enteraron del sueldo de la panelista. Estas dos fueron a hacer piquete a la producción. Acto seguido, el conductor de LAM, contó que el programa de la señal del sol del que hablaba era, Nosotros a la mañana. El conflicto es entre Cintia Fernández y otras dos panelistas, Paula Trapani y Josefina Pouso. Ellas hicieron el piquete cuando se enteraron lo que ganaba Cintia, que aproximadamente sería el doble de lo que ganan ellas, informó el famoso periodista. En otro orden de cosas, hace unos minutos, se supo que Paula Trapani fue víctima de la inseguridad en el barrio de Palermo. Mediante un video que emitieron en Nosotros a la mañana, la periodista del 13 comentó, bueno, hermosa sorpresa. Vengo a buscar el auto que lo dejé estacionado, Palermo, plena luz del día, me tiraron ese cascote y robaron todo lo que tenía adentro. Sabes que te puede pasar en cualquier momento, es una ruleta. Plena luz del día, el rango entre las 3 y 4 de la tarde, que tomo mi clase de canto, dejé el auto en la puerta como lo hago siempre. Pleno Palermo, Castillo y Juan B. Justo. Es una zona donde estacionan muchos taxistas a descansar, manifestó la panelista del 13. Además, la figura del canal de Adrián Suárez Sumo, salgo, vi unas medias tiradas en la calle, mías, y dije y me deben haber caído. Viste que a veces cuando bajas del auto tiras algo. Las medias las dejaron, pero bueno, lamentablemente uno se culpa. Tenía muchas cosas en el auto, quizás a la vista. Yo vivo lejos, mi auto es una especie de baulera andante porque hago muchas actividades y tenía muchas cosas. En un momento, el Pollo Álvarez quiso saber que le robaron a Paula Trapani. En este tenor, la panelista del 13 sostuvo, mis vibrios tienen el film antivandálico, pero no son blindados, tenía dos bolsos repletos con raquetas de tenis, paleta de pádel, varios equipos, ropa interior, un neceser con todos mis maquillajes, perfumes, de todo. Prefiero darles plata y que me devuelvan todas mis cosas porque es lo de uno. Es la tercera vez que me pasa lo mismo. El pasado miércoles, Laura Uffal informó en intrusos que dos figuras importantísimas se sumarían a el 13. Estoy hablando de alguien que tiene propuestas para irse al 13 y hablo de Paula Chávez. Así que alguna propuesta puede llevar a Paula Chávez desde Telefe a la pantalla del 13, manifestó Laura. En el mismo contexto, Karina Yavikoli comentó que las autoridades del canal quieren a Jimena Varón como conductora en el 13. Por su parte, Pampito sumó, el ciclo, de Jimena Varón es de, la productora, Boxfish, es un programa tipo, y si que quieren hacer. ¡Gracias!